Hay gente que no y me presento como un atleta de CrossFit, que había muchos años haciendo CrossFit y que le gusta mucho tanto entrenar fuerte como enseñar, enseñar lo que es la parte de la enseñanza de CrossFit y hacer como un atleta y entrenador de CrossFit. Es bueno eso que mencionas porque yo aquí normalmente traigo a gente, pero yo nunca he hecho una entrevista en el podcast como tal, sino que sí que hay parte de entrevistas, pero me gusta que todos los invitados, ya sea por ejemplo en tu caso, un atleta que podría hacerte directamente una entrevista, pero me gusta que aportemos también aprendizajes a quien nos esté escuchando. Entonces pues es bueno que te guste enseñar. Y bueno, Brian, ¿cómo conociste el CrossFit? Eh... Hace tiempo ya, eh, digo. Conocí el CrossFit en el año 2014, creo que fue, sí, 2014. Aproximadamente creo que fue febrero de 2014, más o menos. Y era un gimnasio que montaron allí en mi isla, en Lanzarote. Un box que abría por allí y bueno, tenía un amigo en el instituto que por ese tiempo le dio por el gimnasio y también descubrí un poco el CrossFit y quería ir a probar y me animé a ir con él un tiempo. Fuimos un mes a probar, venía a hacer gimnasia muchos años y dije, pues mira, vamos a ver, vamos a ver qué sale por allí, qué hay, de qué va el rollito aquel. Y nos metimos y ahí, eso fue. Supongo un poco como todos, un poco engañados y desorientados, pero al final, mira. Bien, bien. Una cosa que me... Tengo curiosidad de... ¿Qué se gana la vida, Brian? Yo, pues... Me gano la vida dando clases. O sea, de entrenador de CrossFit. Yo doy clases aquí en el área CrossFit y ese es mi sustento. Tengo un horario más o menos en condiciones. A nivel de patrocinios tengo ayudas, que no están mal, pero ganarme la vida, lo que ganarme la vida, me la gano como entrenador de CrossFit. Y bueno, a día de hoy, ¿qué significa para ti este deporte? A día de hoy va cambiando mucho, tío. Va cambiando porque, bueno, hace un tiempo atrás era todo para mí, CrossFit 100%, centrado a objetivos solamente CrossFit. Y a día de hoy sigue siendo ese objetivo, pero también, pues bueno, me voy centrando en otras cosas, pues, en asegurarme un futuro, en tener, pues eso, otra salida y no tenerlo todo metido a CrossFit. Desgraciadamente los atletas de CrossFit todavía no son como futbolistas, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí, se vive bien aquí en el mundillo de CrossFit, o sea, se vive bien. Entrenas por la mañana, descansas un poco, entras por la tarde y dedicas mucho tiempo a eso y es fácil, pues, quedarte solamente en hacer solamente esto, en dedicarte a entrenar y, hostia, te vas dando cuenta de que al final se te va pasando el tiempo y que tienes que asegurarte también algo para el día de mañana. Qué importante esto, ¿no?, que dices. Sí. La verdad que, joder, totalmente. Bueno, y antes de pasar a hablar un poquito sobre ti, que será la primera parte, ¿recuerdas alguna de las burradas más grandes que hayas hecho en este deporte en todos estos años? La verdad que, dentro del CABE, no creo que hayas hecho demasiadas burradas. Sí que he tenido algunas, sobre todo recuerdo una competición en Lanzarote, que es a la que siempre voy, que es ayer en mi isla, que hicimos un debut, que era un giro world, y era con carrera por playa, con un montón de verget spots, con un montón de gimnásticos, y recuerdo, pues, eso, un world durísimo. Y más allá de esto, la verdad que no, porque el Murph, lo empecé una vez, solamente lo intenté una vez en 2015, y acabé con rampas en las piernas, que no pude completarlo, y locuras, locuras así. Algunos de los WOTS que hacemos en fin de año aquí en el tractor, que son WOTS, pues, de que te meto de todo ahí, y es un WOTS más mental que otra cosa que tiene sentido. No tiene mucho, pero bueno, es para cerrar el año con un buen ostión. Sí, después hablaremos de los entrenamientos que hacéis, por lo menos los que publicáis en YouTube, los vídeos que seguramente todos los que nos estén escuchando los ven, y la verdad es que, sin adelantarnos, me parecería una puta locura, ¿no? La mayoría de los entrenamientos que os pegáis. Y, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ti, ¿no? La primera parte, y después ya hablaremos sobre el Krofi. ¿En qué momento decidiste competir? ¿O viste que el Krofi era para ti, o te gustó la competición, o...? ¿Cómo fue esto? Esto fue casi desde el segundo uno. Al final, siempre he sido competidor, ya era competidor de gimnasia, y yo creo que ese espíritu, esa chispita siempre está ahí dentro. Y, realmente, soy una persona bastante competitiva. Una persona que me gusta, o sea, cuando hago algo, me gusta intentar hacerlo lo mejor posible, intentar, pues, un poco perfeccionista en ese sentido. Y, bueno, ahí, pues, empecé a hacer Krofi, y que más o menos controlaba un poco todo, y de mi propio gimnasio también me animaron a competir. A partir de ahí, pues, ya fue una cosa tras otra, y ya quería otra competición, y después otra. Y cuando me quise dar cuenta, pues, me había convertido en competidor. Un caso muy típico, ¿no? Al final, vamos a probar, tal. Sí, empiezas por aquí. Y te ves metida de lleno, ¿no? Sí, sí. Y fue todo como muy rápido, porque hice una competición en Lanzarote, sin tener ni idea de lo que hacía, y me fue más o menos bien. Llegué a la final, incluso estuve cerca de pisar el pódium. Después fui a otra competición en Madrid, sin saber para lo que me apuntaba, que tengo un vídeo en YouTube haciendo clasificatorio, haciendo wallbots con unas zapatillas de correr, y pensaba que eran de Krofi, porque tenía el logo este del triángulo de Reebok, y pensaba que eran de Krofi y me las compré, y con la ropa de calón, de la ropa técnica, y haciendo wallbots con un balón medicinal, no la med ball, sino uno medicinal, y tirándolo a la pared, tío. Y esa fue para mi segunda competición, y quedé segundo en esa competición, en un Arnold Classic de Madrid, y después de eso, pues, igual a los 7, 8 meses, cuando me quise dar cuenta, estaba clasificando para Games en 2015, sin tener mucha idea. Sí, sí, o sea, yo no sabía ni dónde me metía, ni nada, y es como que me vino todo rodado un poco. ¿Y cómo ha sido ese camino? ¿Desde entonces hasta ahora? Porque un atleta que, bueno, atletas a tu nivel, no los vemos en todas las competiciones, ¿no? Pero, ¿cómo es este camino? ¿La frecuencia, cada cuánto compites? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Antes competías más, ahora menos? Sí, hombre, ese proceso ha sido, eso es lo que te dije, al principio fue como muy rápido todo, porque, pues eso, competía aquí, destacaba, competía allí, destacaba, era muy joven, 17 años, y decía, bueno, el niño este lo va a reventar, es el dios del crossfit, ha nacido aquí una estrella. Y, claro, yo llevaba realmente, cuando fui a Games en 2015, llevaría un año entrenando, no llevaba mucho más, pero, claro, ya en ese año, pues, el primer español que va a Games, un bombo ahí que flipas, y después de eso fue cuando vino una buena hostia, una buena hostia de decir, hostia, ahora estás en categoría con la gente RX, con la gente mayor, y, coño, que de España a lo mejor no eres ni top 100 de España, pero ya parece que eres el amo del crossfit. Y esa fase, esa transición ahí, me costó mucho al principio, sobre todo, el consolidar y ganar la seguridad yo de decir, no, no, sí que soy un atleta fuerte en España, y sí que soy un atleta top. Porque, claro, yo me encontré con esa hostia y dije, uff, me voy. Y intentaba hacer alguna competición y me quedaba fuera, intentaba hacer alguna cosa y me quedaba fuera. Lo que me faltaba era tiempo, era muy poco tiempo en esto. Y eso, esa transición, ese cambio ahí, fue duro. Pero después, después van viniendo otras cosas y vas viendo que sí que estás ahí con los tops y ya pues eso. Y a lo largo de este tiempo que llevas compitiendo en crossfit, ¿cuáles son las mayores dificultades que te han encontrado en el camino? Por suerte, hasta ahora no había tenido demasiadas dificultades y que, bueno, no me había estado moviendo por estudios, pero lo había podido compaginar muy bien con estudios. A día de hoy lo puedo compaginar muy bien con trabajos, lesiones. No había tenido muchas hasta ahora, de hecho, prácticamente no sabía lo que era una lesión. Y ahora, desde, bueno, desde febrero, marzo, que me lesioné haciendo cuartos. Así que, o sea, el hecho este de estar lesionado, que tengo el hombro bastante tocado, que tengo una luxación y que tengo mucha incertidumbre porque no sé qué va a pasar con esto, si tengo que operarme, si no, si tengo que rehabilitar, si no, si puedo competir, si no, pues esto es un poco difícil, esta situación es un poco difícil, pero la verdad que he tenido mucha suerte en este sentido. Porque al final es algo que siempre me ha gustado, o sea, yo siempre he hecho esto porque me gusta y en ningún momento el sentido de decir estoy haciendo esto obligado aquí y forzado y no me apetece, pero como gano algo de esto, que tampoco gano, ¿no? pero si ganas en algo tampoco, no, no, no ese es el caso, es que lo hago porque me encanta lo que hago. Qué bueno. No he tenido momentos duros de decir que no quiero más. Yo creo que eso es algo que lo transmite muchísimo, ¿no, Brian? Porque todos, todo el que el que te conoce o el que habla de ti es como, wow, ese, la atleta que siempre está bien, que siempre está contento, que transmite buena energía, que transmite buen rollo, que si nunca lo vemos quejarte de nada, ¿no? La verdad es que eso lo transmite muy bien porque es como dices tú, dices, a mí nadie me obliga a hacer esto, ¿no? No, siquiera me gano la vida directamente de competir, es algo bueno, ¿no? Es algo que quiero, ¿no? Por eso no me, vemos muchos atletas que sí se quejan mucho, ese tal, que es duro, que no sé qué, que es injusto, pero a ti nunca, nunca te vemos quejarte y siempre he vuelto, yo siempre... También tengo mis cosas, también tengo mis rachas y en días que voy no me aguanto ni yo, pero bueno, al final no suele ser lo general y es eso, tío, al final, yo qué sé. Yo hago esto y por eso una de las cosas que me pasa es que yo casi que me cuesta mucho entrenar sin gente, a mí lo que me gusta de esto es divertirme, compartirlo con gente y reventarme entrenando, a mí me encanta, me encanta hacer un entrenamiento y apretarme todo lo que pueda y terminar muriendo y ver hasta qué punto puedo llegar y apretar y hacer, y sacar lo mejor de mí. Y sí que me cae que tienes rachas en las que estás en forma y lo mejor de ti es un rendimiento de puta madre y rachas en las que no estás en forma y no has acumulado tanto buen entrenamiento y lo mejor de ti no es un resultado tan top pero sigue siendo lo mejor de ti y al final eso es lo que cuenta, tío, va a aguantar ahí y ya está, y estar ahí y permanecer tiempo ahí. Esto es súper importante porque muchas personas se creen que por tener una mala racha han empeorado como atletas o ya no van a volver a estar en forma o ven a todos los demás que todo el mundo muestra su mejor parte y piensan que pues personas como tú siempre estáis ahí, que estáis en forma, que siempre estáis bien y no, bueno, cuando estás bien pues tú mejor tú y cuando estás mal también pero al final tienes que sacar lo mejor en cada momento y muchas veces tu mejor versión será pésima pero es lo que hay, seguir ahí, ya lo has dicho tú. Sí, eso es un poco pues eso, el tema de las redes y esto, tío, que empieza este haciendo un emón imposible, debe estar otro moviendo una quilada imposible y dice estos son invencibles y no les voy a ganar nunca más en la vida y al final la mayoría de esta gente que se dedica un poco a plasmar en redes todo esto, la gente que lo plasmaba esto cuando hace 6, 7, 8 años que yo lo pedía y decía no les voy a ganar nunca la mayoría ya no están en el mundillo, o sea, se han dedicado a plasmar, a enseñar, a mostrar y realmente no es pasión por entrenar y pasión por reventarse lo que sentían sino ganas de demostrarlo y de aparentar un poco y al final este deporte lo que tienes es eso, que con el tiempo pues se ve si realmente te gusta, se ve si realmente lo quieres o si es un poco moda y si eres un poco talento y compites bien y has hecho esta cosa bien pero hay que ser permanente del tiempo, tío, hay que estar ahí aguantando. Qué buen día. Y bueno, y hablando con esto, la siguiente pregunta es, vemos muchísimos atletas que van cambiando de programación, tanto a nivel internacional como nacional, por aquí, allá, no sé qué, pero Brian, yo te identifico solamente con Detractor, yo no sé si alguien lleva siguiéndote más tiempo y ha estado más allá, pero ¿qué es para ti Detractor? ¿Qué te aporta? ¿Qué te ha aportado? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo, bueno, realmente en mi vida he hecho tres programaciones, empecé en mi box, en Croce Lanzarote, que hacía el box del día y con las entrenadoras de allí, por aquel entonces teníamos a Eva Cortiella, que estuvo un tiempo por ahí en Lanzarote y me enseñó mucho ahí en su momento, a Carmen Vicente, que tenía un recorrido del mundo del karate y también en Croce, que hizo regionales 2013 y aprendimos todos al mismo tiempo porque era muy nuevo para todos y esas fueron mis primeras entrenadoras, Carmen y Eva, después, cuando me fui a Granada a vivir, que estoy un tiempo viviendo en Granada, conocí a Montalbán, a Ismael Montalbán, que en su, bueno, hace unos años era como el entrenador más top y la programación más referente de España y después estuve muchos años con él y después noté que necesitaba un cambio, noté que estaba un poco estancado, que, bueno, que era hora de un cambio y me costó bastante, o sea, yo soy, sí, soy una persona que, bueno, una vez se casa con una idea y confía en algo, pues puedo confiar durante mucho tiempo y quizás me estoy confundiendo o no, pero mi confianza está ahí y con el tractor, por ejemplo, mi confianza está ahí cien por cien porque creo que me aporta lo que yo necesito como atleta, es decir, yo cuando entré al tractor en una atleta con unas cosas muy sólidas, pues a nivel de kilos, a lo mejor no tenía los mismos kilos que ahora y no tenía la misma solidez que ahora, pero sí que tenía una técnica correcta y sí que controlaba un poco los movimientos y sí que hacía watts medio decentes, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, pero me faltaba un puntito, un puntito que marca la diferencia entre hacer un watt bien y hacer un watt 20, 20 y algo o dar un puntito más de sufrimiento y sacar 15 segundos a un watt, sacar 20 segundos a un watt, que es lo que te marca la diferencia y esto me lo va un poco el tractor, un poco ese puntito de más, de exigencia de decir, hostia, y es justo lo que necesito, porque no necesito un trabajo muy técnico, muy concreto, de habilidad y tal, sino que necesito entrenar fuerte. y desde luego que lo hacéis. ¿Cuántos años llevas ahí? Con el tractor llevo cuatro años, 2019 y así, 20, 29, 20, 20. Sí, desde 2018 más o menos, 2018, 2019, llevo cuatro años con el tractor más o menos. Vale, estupendo. Por la forma que plantea Marca el entrenamiento, nosotros no somos, o sea, nosotros hacemos entrenamientos que igual sí que se ha vendido un poco la imagen de que son hiper mega duros, al final, esto es como todo, o sea, es hiper mega duro lo que quieras.